¡Suscríbete al canal! No he parado de recibir llamadas de felicitación, que me han llamado hasta de la CNN. ¿En serio? Te lo juro. Vamos, me llamaron para pedirme el teléfono de Dani, pero que si a Dani lo ficha la CNN, me quedo aquí en su puesto, señor. Ey, ey, es verdad, puedes hacer eso o a lo mejor cogerte unas vacaciones en unos días. Sí, o quedarme en su puesto, me puedo quedar. O que te cojas unas vacaciones, o te pase algo y tengas que desaparecer, ¿no? Ah, espera, no, espera, que estás otra vez con la bromita esa de que eres un psico-killer, que va matando ahí a los presentadores y ahora viene a por mí. ¡Uh, qué miedo me das, Castellita! ¡Qué miedo! El tío que presenta programas y mata a gente, es que mata a la gente, el señor. ¡El señor mata a gente! ¡Joder, qué es eso! Esto, esto nada. No, soy joven, no quiero morir, tío, de verdad. Pero si esto es para ir de caza, que me voy este fin de semana, ¿te apuntas? Será divertido, dispararemos animales y nos beberemos su sangre, ¿eh? Corzos, gacelas, te pegaré un tiro en la nuca, una... ¿Cómo? Corzos, gacelas, ya sabes, ese tipo de animales. Bueno, tú piénsatelo. Buenas tardes, hoy tenemos que volver a abrir el informativo con la presunta huelga encubierta de los controladores aéreos, que siguen pidiendo bajas como los niños piden caramelos en una cabalgata de reyes. Además, hoy se han puesto chulitos, sí, se han puesto chulitos, mira. Los controladores retan a Blanco a investigar las bajas hasta el final, ¿vale? ¿A qué se refieren con hasta el final? Porque no me quiero imaginar a Pepe Blanco poniéndose unos guantes delante y diciendo póngase mirando a Cuenca, que vamos a ver si es verdad que está usted tan enfermo. Póngase ahí. Pues yo sí que me lo imagino y me gusta. ¡No, no, 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 no! Bueno, investigar hasta el final, deben de referirse a investigar hasta el final, hasta que el controlador ha muerto, ¿sabes? Porque una contractura la puede fingir, pero ya fingir que está muerto hay que tener mucha sangre fría. Mira, nunca mejor dicho. El caso es que mientras llegan al fondo de la cuestión, el ministro de Fomento ya ha tomado medidas. Hemos tenido una reunión con el Ministerio de Defensa para proceder a habilitar controladores militares para que puedan alternativamente garantizar el tránsito aéreo en nuestro país. O sea que cuando la gente se coge la baja médica, van militares a cubrir el puesto. Tenemos un ejército o una ETT, ¿qué es eso, macho? Quiere decir, si me pasa algo, viene un militar a sustituirme. Eso lo sabremos muy pronto, Alberto. Muy pronto lo sabremos. Aunque lo de que el Jari sustituya a los controladores todavía no está muy claro, ya que según el diario Expansión, ahí está. Ahora los propios controladores militares niegan que puedan controlar el tráfico aéreo. Seguramente piensan que si el ejército se metiera, pues la cosa podría acabar así. Torre de control, aquí vuelo 815, torre de control, ¿me escuchas? ¿Qué manera de hablar a un superior es esa escoria? Llámame, señor. Ya estamos otra vez. Permiso para aterrizar, señor. No te oigo, Piltrafilla. Más alto te meto un puro que te vas a acordar del sargento Peláez, el rey. ¿Qué es esto de tu vida? Permiso para aterrizar, señor. Cuando hable conmigo se levante y se cuadra esa bandija. Insisto en el permiso para aterrizar, señor. No tenemos combustible. Esa no es manera de cuadrarse, me quetrafe. Pero si no me está viendo, señor. Un militar español lo ve todo. Dos vueltas al aeródromo por contradecirme. ¿De dónde es usted, maldito hippie? De Fuente Alvilla, señor. De Fuente Alvilla, ¿eh? Ahí solo hay iniestas y bujarrones. Y usted no tiene pinta de haber ganado un mundial. Chacabó, estamos perdiendo altura. Voy a a aterrizar. Está desobedeciendo una orden directa. Arrestado por desobediencia. Insumiso. ¿Qué ha... qué... 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 Pero... Pero... ¡Si soy el único piloto! Si es que tenemos que venir los militares a arreglarlo todo. Una guerra tenían que haber pasado. Seguimos, ahora vamos a ver en qué ha quedado al final la famosa rebelión de Esperanza Aguirre contra el IVA. Parece que Espe cambió la Pamela por la gorra del Che para nada, ya que, según público, el 93 con su tratamiento de los madrileños no firma la campaña de Aguirre contra el IVA. Vamos, que aunque aquí la veamos cargando muchas cajas con firmas, la mitad deben estar vacías porque, visto lo visto, la rebelión la han firmado a ella y cuatro amigas con las que queda para ver mujeres ricas. Claro, si es que la superrebelión superosea de Espe y sus amigos ha pillado muy malas fechas. La gente no está en Madrid porque tiene que echar gasolina al yate, llevar a los niños al internado suizo o tocarse los huevos a dos manos. Que es que... Es verdad, lo malo es que Espe nos dijo que se iba de vacaciones a ver quién tiene narices de llamarla para ver lo que opina ella de este fracaso. Claro. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Pero tú estás loco! Déjame a mí, chaval. Espe es el contestador de la Espe. Ahora no estoy en casa. Bueno, ahora sí que estoy grabando el mensaje, pero cuando llame, estaré en Benidorm ligando un buen moreno. Y tomando el sol también. ¿Qué hacemos? Si llamo para decirme lo buenorra que estoy, pulsa uno. Si eres mariano, me lo agarras con la mano. Y cuelga, que tengo otra llamada más importante. Si eres zapatero, pulsa dos. Y si quieres saber algo sobre las firmas del IVA, pulsa tres. ¿Qué hago? Bueno, molaría, mogollón, saber cuál es el mensaje que tiene Pazapatero, pero vamos a ser profesionales. Marca el tres. ¡Has picado, bacalao! Seguro que sois el tolili y el cuerpo espátula, ¿eh? Para nada y coñazo. Pues que os vayan dando que es abundio. Madre mía, ni siquiera sabe que se dice gerundio. Se dice mis cojones. Ya sabía yo que me ibas a corregir. ¿A que te he dejado loco? ¡Hasta luego, hijoputas! Ay, qué a gusto se queda uno, ¿eh? Yo le he cogido el gusto ya que me insulte. Fíjate, en unos días que llevo. Bueno, ahora sigo con el informativo ya mejor, con otro cuerpo, ¿sabes? Bueno, es un poco raro, pero vamos con los deportes porque ayer dimos en este informativo la noticia de que Mauriño había fichado a un brujo keniano para hacer ganar al Madrid. Y un día después se publica algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Esto. Mauriño desmiente haber consultado a brujos kenianos. ¿Qué me están diciendo? ¿Que lo del brujo era mentira? Me rompes el corazón, qué sorpresa tan grande. Lo extraño de todo esto es que Mauriño se moleste en desmentir estas chorradas, ¿no? Debe ser que no está Guti en el vestuario y no tiene con quién discutir y se aburre. Bueno, será eso. De todas formas, Mauriño no habrá consultado a brujos, pero un poco supersticioso sí que es. Mira cómo ha sido el desmentido. No, no consulteo, chiseiro. Eso es una tontería. Yo no soy supersticioso, eh. Ñoqui, ñoqui. ¿Qué ha dicho al final? Que no soy supersticioso, ñoqui, ñoqui. ¿Por qué dice ñoqui, ñoqui? Eh, yo no he dicho nada de eso. Sí, lo ha dicho justo después de decir que no es supersticioso. Ñoqui, ñoqui. Ah, ¿no será que por una superstición, después de decir la palabra superstición, dice ñoqui, ñoqui? Ñoqui, ñoqui. No, yo no digo nada de eso. Él no consulta a los hechiceros. Para eso ya me tiene a mí, porque yo le leo las manos, los pozos del café, le echo las cartas. Bueno, le echo todo lo que él quiera porque está buenísimo. Hacerme caso a mí, cuando Mauriño quiere que le echen algo, siempre llama a Rappel, por cierto. Mou, que sepas que me he comprado un bañador nuevo con un color verde precioso. José Mauriño, piensa que esta flor podría ser tú. Que sepas que estoy muy enfadado. Llamas a todos los frikis y a mí nunca. No, eso es mentira. Yo no llamo a frikis de esos. Pero a mí sí que me has llamado, ¿no? Pero porque tú no eres un friki. Tú eres un gran artista. Un entrenador nuevo, el entrenador Mauriño. No es como Pellegrini, que era un pesquiño. ¡Qué gracia tiene el judío! Mauriño me mola cada día más. Mauriño, un entrenador fenomenal. Ya que estamos hablando de fútbol y de señores así que dan miedito, vamos a ver una muestra del espíritu deportivo que hay por el mundo. Ahí vemos a un jugador en el suelo, al que acaba de hacer una falta. Y por si el árbitro se ha despistado, no sabe a quién tiene que sacar la tarjeta roja. Ya viene un jugador de blanco a darle una pista. Y un abrazo de los fuertes. Ahí estamos, madre mía. Lo mejor es que el portero... Ahí está. Levanta los brazos como diciendo... Pues si no ha hecho nada, no le ha disparado ni nada. Pues espera que el tío contraataca de cabeza a lo Puyol contra Alemania, pero sin balón. Y claro, al final la cosa acaba con los antidisturbios en el campo. Y que sí que para algo les pagan. Vaya tela. Hacen bien. Madre mía. Continuamos con una nueva sección en el informativo. Bueno. Dilo todo, ¿no? Nueva sección. ¿Qué se me ha ocurrido a mí? Que ayer estaba en la ducha y fíjate que llevo un día, pero estaba ayudándole y digo... Bueno, venga, que sí, Alberto, que no tenemos todo el día. Se te ha ocurrido a ti. Madre mía, una cosa en todos los años que llevas aquí. No sé, venga, dale. Vamos con la noticia estúpida del día. La noticia estúpida del día. Un padre abandona a su hijo en la autopista para darle una lección. Un señor alemán dejó tirado a su hijo a 450 kilómetros de su casa con 5 euros. En el bolsillo, ¿vale? Luego le dijo a la policía que era una medida educativa. Ahí está, ahí está. A los chavales, mano dura. Si este tío hubiera sido profesor en el Instituto de Física o Química, los había fusilado a todos, profesores y alumnos. Sí, señor. Vamos, no habría ni serie. Ni drogas, ni peleas pierden la esencia, claro. Para que nos cuente su versión de los hechos, vamos a entrevistar al padre y al hijo que pasen, Hans y Fritz von Autobahn. Hans y Fritz. Habla en castellano y traduzco. Vale. Buenas tardes y gracias por venir. Hey, guten Abend. Bye.